Malena Malena canta el tango como ninguna Y en cada verso pone su corazón Ayuya da su murmión, su voz perfumada Malena tiene pena de abandonión Tal vez allá en la infancia su voz de alóntina Tomó ese tono oscuro de callejón O acaso acá en romance Que solo nombra cuando se pone triste Con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pena de abandonión Tu canción tiene el frío al último encuentro Tu canción se hace amarga en la sangre el recuerdo Yo no sé Si tu voz es la flor de una pena Solo sé Que al rumor de tus tangos, Malena Te siento más buena Más buena que yo Tus ojos son oscuros Como el olvido Malena Tus labios espletados Como el rincón Tus manos Dos palomas que siento frío Tus venas tienen sangre De abandonión De abandonión Tus tangos son criaturas abandonadas Que cruzan sobre el barro del machucón Cuando todas las puertas están cerradas Y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena de abandonión ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!